y experto cómo están espero que estén súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno vamos a seguir caminando por la pelea de las dos ruedas vamos a entrar en el pabellón verde y vamos a ver qué encontramos por ahí listo entonces vamos a la cámara de una vez y vamos para cada factory partes y accesorios en esta módico que está cada una de t dos tiempos está bien bonita para ver cómo vamos alguna información que nos quieran regalar de la marca factory no sé qué es el chico para las cámaras una información cita sobre factor y sobre la marca y que no es si no pones esto acá que me lo pongo a coche vamos a empezar como familia factor y ofensa pero todo el chicle es que malo con ahí con el chicle podemos me disculpan y muy buenos días familia factory quería contarles que somos una empresa ya que llevamos más de 18 años de experiencia en el mercado fabricamos todo lo que son cauchos y accesorios para motocicleta y bueno acá estamos para para servirles pabellón verde están 502 fuerte abrazo y son mi hermano y que hoy en lo que entonces vemos por acá la marca factory seguimos avanzando el pabellón verde y colocamos el micro y bueno vamos a entrar al pabellón verde por acá tenemos y repuestos y accesorios y lujos de motocicletas entonces vamos a ver que tenemos por acá vamos a dar la vuelta por acá tenemos super cascos ya en estas versus en bien bacanas de pistón a tope entonces está bien bonita una victory para que tenemos a estar echando en la moto de charles tú qué bonita de saludos a charles tú más a tocarla para agarrarnos de las buenas energías entonces vean qué linda está una vener y entonces estamos todos super famosos seguimos por acá tenemos otra motivos por acá total total energías está la moto de echan entonces para que la vengan a ver se tomen foto con ellas y todo lo que ustedes quieran seguimos por acá en la feria acá es onda no está pero vean que está medio oro en esta motivo que está acá una onda el color está súper hermoso angelo bonilla oficial el piloto de esta marca entonces vean que tienen amortiguo aquí y vamos a seguir avanzando ahora tenemos en la tienen pitos bocinas luces halógenas para que está el reflejo por acá en la también éste están es como más que todo accesorios de motocicleta también los accesorios y la línea de racing entonces vamos a seguir por acá captor aire y unete a la revolución leaky moly motorcycleta más de esta receita yamaha entonces vean qué hermosura de motos señores vean ese color tornasol bueno no sé si es color parece más bien como sería un matiz para que tenemos racing aquí tenemos otra school de liqui moly bueno si el liqui moly le están que tienen una excusa de extensión venden aceites seguimos por acá ya casi documentamos todo lo que es la feria y bueno no sé qué será esta música ahorita la vemos vamos a dar la vuelta en esas motos y bueno ya está esto pido ya están como más resumen ya que si nos paramos en cada estado a ver que ofrecen es como un resumen de lo que hay en la feria y aquí tenemos super cascos vean qué lindos los cascos de estas y bueno vean este forse 1000 que carro tan bacano tubo de gallegas bogotá todo lo que tiene que ver con luz el led de la marca tubo de gallegas bogotá este batería por acá cf motors y cf motors seguimos por acá club de ese batería orientado a las baterías por allá por aquí creo que sale el stand de string bike y técnico y vamos a ver esta motico y seguimos viendo la esferia de las dos ruedas seguimos por acá raios vamos a ver esta motico que está acá una a ver mi puta idea de qué moto es esta pero bien bacana bien chiva seguimos por acá di que molly acá está otra empresa de baterías o dos baterías de experto seguimos por acá master y motocool que estamos vamos a tomarle un vídeo para para miguel de por acá tenemos a este man practicando más suzuki buenas a ver qué está haciendo qué chico bueno vamos a pasar por el stand de string bike y ya con esto creo que terminamos la feria nos faltaría los salones de las conferencias y eso nos faltaría eso y vamos a ver el stand de de string bike